Nosotros desde la ciudad de la banda en el año 2020 hemos lanzado un proyecto denominado Vive el Verano Sano en la ciudad de la banda que cuenta con diferentes espacios para toda la familia no solamente para los jóvenes, tenemos un espacio de arte y cultura donde tenemos un taller de niños y niñas donde tenemos la concurrencia de 80 niños, también tenemos las clases de danza folclóricas argentinas que se lleva a clavo en la Plaza Belgrano los días martes, jueves y viernes con una concurrencia de 400 personas más o menos de todas las edades después en el día de ayer hemos lanzado lo que es el taller de automaquillaje también con 80 alumnas divididas en dos grupos y hemos finalizado lo que es el campeonato deportivo todas estas actividades se encuentran, están diversas en espacios específicos del proyecto es un proyecto amplio que ha cubierto muchas expectativas, que ha alcanzado nuestros objetivos desde la dirección bueno nosotros como objetivo principal tenemos mejorar lo que es el empoderamiento del joven no solamente en la parte personal sino también en lo social y fomentar lo que son los vínculos con las familias acompañarlos en estos momentos difíciles como son las problemáticas sociales que están muy presentes no solamente los consumos sino también lo que es la violencia podemos ver que día a día la violencia va avanzando y trabajar con la familia, trabajar con la comunidad es fundamental para que el joven se sienta acompañado nosotros dependemos de la Secretaría de Desarrollo Humano trabajamos en coordinación con diferentes direcciones lo importante de esto, como te digo, es que los jóvenes encuentren un espacio se sientan contenidos y sepan a donde recurrir porque todas las actividades siempre son de manera gratuita y pensadas exclusivamente para ellos bien, en cuanto al lugar físico, ¿dónde los pueden encontrar? bien, nosotros hoy nos encontramos en San España 54, en Triuquiza y Irigoyen también tenemos un Facebook de la dirección que es Dirección de la Juventud, la banda y un Instagram donde nos pueden encontrar también por las actividades que estemos haciendo o por si se quieren comunicar directamente con nosotros estas actividades del programa específico de verano, ¿hasta cuándo se van a realizar? nosotros tenemos una finalización el 4 de febrero con el denominado evento Expresarte que es una previa a lo que es el Festival de la Salamántica pero esto no quiere decir que no vamos a seguir trabajando en el mes de febrero y marzo, vamos a hacer lo que es el acompañamiento joven tanto en la parte educativa, ofreciendo las carreras que brinda la Universidad Nacional como así también todos los profesorados públicos y también todos los profesorados públicos